Ha llegado el momento de ponerle sabor y sazón a esta mañana. Inicio de semana, es lunes y qué mejor que empezar poniéndole sabor a la cocina, ¿le parece? Vamos a darle la bienvenida a nuestra chefcita Fabi, que ya me puso mi delantal para empezar a cocinar. ¿Cómo mereció mi chefcita? Bien, mucho gusto. Pues ahí dándole un saludo a todos, porque fíjate que he oído que sí ven el programa, que les gusta mucho. Y a veces se quedan sin leer toda la receta, entonces ahí está la página de Facebook para que ustedes también puedan verla y no quedarse sin ella. Perfecto, vamos a pedir entonces fotografías, si de repente ustedes están cocinando, están haciendo el desayuno o ya preparó algún platillo delicioso, mándenos la fotografía a través del WhatsApp 5691-7782, aparece aquí abajito. ¿Y sabe qué? Mientras ella está cocinando, nosotros pasamos las imágenes, ¿le parece, chefcita? Muy bien. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Fíjate que hoy vamos a hacer una cocina así vegetariana, porque recuérdate que el día lunes todos amanecemos comiendo demasiado, entonces queremos bajar, como quien dice, aquel estrés de la comida. Muy bien. Entonces, vamos a ver los ingredientes para esta receta, necesitamos cuatro unidades de hongos portobelo, necesitamos tres cucharadas de cebolla morada, tres unidades de tomates, dos ajos y tres tomates, los cuales les vamos a quitar la semilla porque no nos van a servir de nada. Perfecto, vamos a ver la otra tabla que precisamente aparece en este momento. Necesitamos también media taza de queso cottage, media taza de perejil, sal y pimienta y zucchini amarillo. Perfecto, ahí están entonces los ingredientes para este portobelio relleno de vegetales que sin duda va a quedar deliciosísimo. Y chefcita, entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, como estamos aprendiendo técnicas, aquí te estaba explicando que tenemos que quitarle lo que es la parte de la semilla al tomate. Lo que pasa con el tomate que muchas veces no forma mucha agua a la hora de cocinar las ensaladas. Entonces, se la quitamos de esta manera, ahorita vamos a explicar otro más. Vamos a mostrar cómo queda el tomate, esto es ya sin la semilla. Y apareció otra tablita también, que de hecho mi chefcita nos lo va a leer. Muy bien, también necesitamos para acompañar estos tomates rellenos con el queso cottage, necesitamos una taza de lechugas mixtas, necesitamos una taza de tomate cherry, media taza de elote amarillo, tres cucharadas de vinagre rosso, ese lo vamos a conocer el día de hoy, y nueve cucharadas de aceite de oliva. Perfecto, bueno, pues entonces aquí está y aparece precisamente cómo está el tomate. Si ustedes se dan cuenta, ya le quitamos la semilla y aparece este agujerito que se ve en la parte de adentro. Esto es para evitar que ustedes tengan bastante agua dentro de la ensalada. Miren, son nuevas técnicas que estamos aprendiendo. Gracias, chefcita, porque estamos aprendiendo. Ahora lo colocamos acá y después vienen ustedes. Yo sé que muchas personas que les gusta la cocina están viendo esto acá. Entonces, como que le presionamos un poco el tomate, le damos vuelta, siempre usen la parte que queda adentro del tomate para poderle alisar el cuchillo y poder cortar de esa manera. Después hacemos otro corte acá. Sesgado. Si lo quieren hacer a la juliana, pero como vamos a trabajar un corte que nosotros le llamamos brunoa, entonces cortamos así. Como en cuadritos, por así decir. Como en cuadritos. Normalmente cuando no sabemos cocinar, agarramos el cuchillo acá y comenzamos a hacer paca, 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 pero tratemos la manera de hacerlo como les enseñamos en Chef Center para que ustedes puedan aprender más. No vamos a hacer entonces paca, paca, paca. Muy bien. Ah, vamos a ver si aprendiste. Muy bien, vamos a hacerlo entonces. A mí me gusta mucho, la verdad es que me gusta, tengo pues el tiempo un poquito apretado por las actividades, pero cuando puedo, pues sí me encanta cocinar en casa. Pues vamos a cortar de nuevo otra vez el tomatito. Ajá. Si quieres tú haces la técnica que te enseñé para que también. ¿Aquí en esta tabla? Sí. Ahí lo puedes hacer. Como nos ha enseñado que no podemos faltar. Sí, pero ¿sabes qué hago con las tablas? Que les pongo un poquito de color para que vean diferentes colores, pero recordémonos que la tabla verde es para vegetales. Muy bien. La tabla amarilla cuando traigo el pollito lo vamos a hacer en el amarillo. Y hoy pues no traemos pollo, entonces podemos jugar a trabajar hasta en todas, ¿verdad? Perfecto. Pero como norma general así lo tenemos que hacer. Muy bien, bueno pues entonces estamos quitando el centro del tomate, esto para evitar que nuestra ensalada salga con masa mía a lo normal. Ya quitamos el centro. Ajá. Y ahora lo vamos a poner en otro recipiente. Muy bien. La ventaja es que este tomate que me tocó no tenía mucho centro. Exacto. La verdad. Pero ahí está. Estaba bonito. Quitamos ya el centro. Nuevamente les estamos contando que todo esto lo que sirve es para evitar que tenga agua su ensalada. Así. Muy bien. Seguimos con favoritos. Nosotros nos queremos hablar. Adelante, Pami, por favor. Queremos que nos manden fotografías de lo que están cocinando, de lo que están haciendo y si están viendo nuestro programa. Nosotros ya avanzamos acá con la receta. Aquí colocamos lo que es la berenjena, el perejil. También le agregamos el tomate que Ingrid me picó y un poco de cebolla morada. Esto va a servir para el relleno de los hongos portobelo. Ahora ya los tengo acá listos. Muy bien. Les voy a enseñar uno que yo ya también le quité el tronquito para que vean cómo funcionan. La idea es que se vayan al horno. Entonces los rellenamos. Este es un relleno que no tiene carne. Como el portobelo también es parte de una proteína, entonces nosotros no necesitamos de agregarle más carnitas, sino únicamente acá. Muy bien. También venimos y le colocamos un poco del queso cottage. Y le pueden agregar unos granitos de lo que es el elotío. Mira qué bonito se ve. Queda precioso mi chefcita y aparte pues es vegetariano, como si nos estaban diciendo no tiene nada de carne y bueno pues lo importante es que incorporemos esto en la cocina. ¿Sabe qué me llama mucho la atención mi chefcita? Que si quisiéramos como en mi caso que nos encanta el queso, podríamos ponerle quesito, ¿verdad? También. Y derretirlo. Solo que aquí como es un poquito light lo hacemos de esa manera. También acá tenemos el hongo, le quitamos el centro, que es lo que nosotros decíamos y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Para que se mezcle un poquito más, yo voy a colocar acá los elotitos. Muy bien. Y los vamos a comenzar a rellenar. Todo esto va solo sofrito con aceite de oliva, ¿cierto? Aceite de oliva casi que al vapor y después si ustedes no tienen un horno, entonces los pueden colocar en otra sartén y ya los llevan a hornear o antes de eso los pueden saltear. Y luego agregamos otra vez el queso ricota. Muy bien. ¿A la hora de hornear se utiliza papel aluminio o sin papel aluminio? Con papel aluminio. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a hacer una vinagreta. La vinagreta que vamos a utilizar para hacer la ensalada va a llevar lo que tú habías probado, que es el vino rosso. Sí. Usamos una parte de vino rosso porque es muy fuerte. Sí. Nosotros le llamamos vino rosso porque es un vino. Entonces es un poquito lo que se utiliza. Agregamos lo que es la pimienta y agregamos la sal. A ver, qué interesante. Sí, eso es muy importante que lo hagan. Y antes de hacer el aceite, colocarle el aceite, entonces venimos y mezclamos de esta manera para que el sabor del vinagre, en este caso es el vinagre de vino rosso, la pimienta y la sal se puedan. Se incorporen. Y luego hacemos una emulsión, que es la unión de dos líquidos no compatibles que al unirse forman uno solo. Eso ya lo aprenden en la escuela para que ustedes puedan... Estamos aprendiendo de todo acá, ¿ya vieron? Entonces, al hacer la emulsión, ya unimos los dos líquidos y esto nos va a servir para hacer una ensalada y llevarla también a la... agregarla también cuando nosotros vayamos a presentar los... A presentar el platillo final. Qué rico, de verdad. Bueno, esta receta también la pueden encontrar ustedes y recuerden también que pueden comunicarse con nosotros en este momento. Escríbanos, le gusta la receta, qué le gustaría que cocináramos. Entonces, utilice nuestro WhatsApp, por favor, queremos saber de usted, mande esas fotografías donde usted está cocinando en este momento. Si tiene frijolitos, huevito, platanito, mire qué rico, por favor, compártalo a través del WhatsApp y de esa manera nosotros también estaremos publicando. Chefsita, ¿le parece si usted hace la invitación también? Porque qué bonito que reciba la invitación de usted. Fíjate que yo también les tengo ahí una sorpresa. Los que nos llamen, los que nos escriban, van a ir a conocer Chef Center para que puedan también saber cómo es la escuela y si algún día se animan poder estar con nosotros. Qué alegría. Fíjate que yo ya hice acá, vamos a hacer aquí como sorpresa. Sorpresa y magia de la televisión. Tengo unos honguitos, porque la magia de la televisión es así, que ya están listos. Ay, qué rico se ve. Entonces estos ya están horneados. Entonces ahora vamos a dejarlo, ahí están. Ahí están, cuidado. Ya están horneados, estos están en su forma natural. Incluso eso si ustedes quieren aderezarlo con lo que es el vinagre, entonces lo pueden comer así natural. Se puede comer así crudo. Sí, también se lo pueden comer así natural. De verdad, qué increíble. Seguimos con la ensalada para terminar de preparar el vinagre. Perfecto, entonces vamos a ir a una pausa, Chefsita. Recuerde, toda esta receta va a aparecer también en nuestras redes sociales, así de que búsquenos. Y bueno, vamos a una pausa, ¿le parece? Muy bien. Seguimos cocinando. Ya, volvemos. ¿Qué más tenemos que hacer?